¿Qué es la reforma educativa? En todos los niveles educativos, es decir, hasta el nivel superior, por lo que el gobierno federal procederá a la construcción de 100 universidades públicas. Uno de los cambios más importantes de la iniciativa del gobierno de López Obrador es la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será sustituido por el Instituto Nacional para la Revaloración del Magisterio, que determinará los estándares y resultados de la educación a nivel nacional. ¡Gracias!